José Inureta Borges, regidor panista, exige a los senadores que representan a Campeche dejar de pelear contra el sistema y dedicarse a velar por los intereses de los ciudadanos que sufren por los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. El regidor afirmó que no ha visto el trabajo que los senadores han realizado ante el Senado de la República, sino por lo contrario, se han exhibido paseando o peleando unos contra otros. Es muy preocupante porque tenemos cuatro senadores en este estado, uno del PAN, uno de Morena y dos del PRI. Y yo no he visto que ninguno de esos cuatro señores tome en serio esta situación y presente una iniciativa que frene los abusos y los excesos de la CFE. En vez de estar peleando o en vez de andar paseando los senadores, tanto Jorge Luis Lavalle, como Laida, Raúl Pozos y Oscar Rosas, que la verdad, con mucho respeto, yo no veo su trabajo. La verdad que es extremadamente preocupante porque es un abuso, es un robo para todas las familias. De igual manera, José Inurreta dijo que los campechanos han solicitado en numerosas ocasiones que el Ayuntamiento de Campeche los apoye con las denuncias que interponen en contra de la CFE, pues las tarifas son excesivamente altas, por lo que se sumarán a la causa y acompañarán a los ciudadanos ante la Procuraduría Federal del Consumidor e intentarán frenar los abusos de la paraestatal. Nosotros como regidores hemos escuchado muchas denuncias, ahí están en las redes sociales, los ciudadanos se quejan, ya hasta se está volviendo esto una súplica colectiva porque es un abuso los cobros. Nosotros estamos dispuestos a acompañar a los ciudadanos, incluso lo hacemos público, ya lo estamos diciendo igual en las redes, para acudir ante la Profeco y denunciar estos excesos y algo se tiene que hacer para frenar a la abusiva CFE. Con imágenes de Fernando Beck, para Telemar Noticias, Candy García. ¡Gracias!